10 embarcaciones industriales han estado realizando actividades de pesca de arrastre dentro de las tres millas náuticas que restringe la ley. Así lo confirmó este martes la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Polt, que llegó a la Fiscalía General de la República a pedir que se investigue a los responsables. La titular del MARN presentó además de los avisos, la trayectoria de navegación registrada por el Sistema de Monitoreo Satelital de Posicionamiento Global, GPS, que fue instalado recientemente en cada una de ellas, en la que se muestra la ubicación dentro del área restringida. Con esta información, con este sistema de monitoreo, hemos podido determinar esas trayectorias de estos barcos y evidenciar que han estado dentro de las tres millas náuticas, lo cual no es permitido y no han estado solo para transitar hacia alta mar, sino que han estado por bastante tiempo dentro de esas tres millas náuticas. Será la Fiscalía General de la República quien tenga que hacer las investigaciones y determine las responsabilidades en este caso. Los equipos de GPS fueron instalados por el MAC, Sendepesca y el MARN, en 46 barcos industriales, para vigilar que no realicen actividades de pesca dentro de las tres millas donde solo es permitida la faena de embarcaciones artesanales. Hay que proteger la fauna de este lugar, gracias al cambio climático, gracias a la sobreexplotación de nuestras especies marinas, gracias a los procesos de acidificación de los océanos, de aumento de la temperatura, estamos perdiendo especies. Los pescadores artesanales ya no encuentran el recurso en el mar. Gracias. Gracias. Gracias.